¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé quién usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guardas Y sé que tienes compromiso, y sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgame por tener su cariño No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo, y de poder sentir su piel Así No sé lo que me da cuando estoy cerca de usted No sé qué va a pasar, si a mí me ve, si a mí me ve Lo comienzo a mirar, y me hace estremecer No sé qué va a pasar, si a mí me ve, si a mí me ve Llorándole tíicamente, diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden, que mi alma despellece enamorada Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se enteren duditos Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener su cariño Quedo mirando y no sé qué me da, usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar, si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad, que esto no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor, cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder y tenerlo, y de poder sentir su piel ¡Ajá! 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 ¡Ajá!